La verdad que jugamos un buen partido, dimos todo y bueno, hace poco que empezamos y creo que Marlon no es un... no sé cómo decirlo... Claro, es un equipo que juega bien y no es nada fácil. Creo que dimos todo y bueno, por un error en el último minuto nos pudieron empatar, pero no está nada perdido porque mañana volvemos a jugar. Claro que sí, ese es el espíritu que hay que poner. Bueno Camila, gran partido hiciste en adelante y un partido que como bien decía recién Taramasco, hay revancha, el fútbol da siempre revancha. Es así, tenemos un partido más, hay que ganarlo para seguir jugando y bueno, da bronca que en el último minuto se nos haya escapado el triunfo. Por cómo se había planteado el Ficture, jugar con Merlo y San Vicente, todos los equipos del Conurbano, era... a ver, se sabía que iban a ser partidos difíciles y complicados. Así que mientras el correr del partido el equipo fue agarrando confianza y había una sensación de que se podía lastimar al rival. Y así fue y después, bueno, aguantamos, quizá nos retrocedimos mucho, quizá jugamos muy en nuestro campo y permitimos que venga el rival, pero bueno, tampoco nos hacía mucho daño, fue un error, una desatención, nos empataron, pero me parece que hay que irnos tranquilos, que tenemos vida esta mañana, que si hoy perdíamos ya no teníamos más posibilidad y se empató y hay que salir a ganar mañana con la misma actitud que hoy, salir y tratar de tener la autoestima bien alta y saber que no hay un rival superior y que están todos en la misma condición y también podemos lastimar, podemos ganar si hacemos nuestro juego y si nos superamos a nosotros mismos, que siempre ese es el objetivo, superarnos a nosotros mismos. Hay que entender también que son todas finales, Agustín, aquí no se viene de casualidad, se juegan con instancias interregionales y bueno, todos los rivales son muy duros. Sí, sí, como te decía, son equipos del Conurbano que están con la pelotita de los 4 o 5 años, nosotros armamos este equipo hace 7 o 8 meses, chicas que empezaron este año, por eso digo no sacar mérito a las chicas o al trabajo, son chicas que iniciaron grandes, salvo algunas jugadoras que vienen ya hace 4 años con nosotros, por eso digo que es bueno el empate, es bueno jugar en esta instancia, es bueno participar, es bueno tener experiencia con estos equipos.